Perdona señorita, yo quisiera saber ¿Por qué está tan solita? No le da miedo a usted Permítame un momento Poderme soltar Con ladito suyo vamos a platicar ¿Cómo se llama? ¿En dónde vive? ¿Estudia o trabaja? Yo quisiera saber ¿Busco a una novia? Y usted me gusta Y usted me gusta, yo le voy a gustar Perdona señorita, yo quisiera saber ¿Por qué me tiene miedo? No la voy a morder Busco a una novia Si usted pudiera ser Con esa boquita la dueña de mi querer ¿Cómo se llama? ¿En dónde vive? ¿Estudia o trabaja? Yo quisiera saber Busco a una novia Y usted me gusta Y usted me gusta Yo le voy a gustar Y usted me gusta Yo le voy a gustar Busco a una novia